Esto va a vibrar, que va a labrar Esto es House of Moms ¡Dale Horacio! Vaya, achachá, pero si es mi viejo amigo Mickey Hola Mortimer Esto es vida, ¿no crees Mickey? ¡Ja! ¡Tú lo has dicho! ¡Wow! Oye, mi música, ¿acaso quieres que te golpeen? ¡Te aseguro que alguien saldrá golpeado! ¡Yujú! ¡Muchachos! ¡Hermosa mañaña! ¡Vaya que es hermosa! ¡Achachá! ¡Qué belleza! ¡Nos veremos Mickey! ¿A dónde crees que vas? Hola muñeca, ¿quieres ir a nadar? No, gracias Mortimer ¿Mini, te gustaría tomar una limonada? No, gracias Mickey, solo vine a broncearme para el Luau de esta noche Adiós muchachos ¡Luau! Le pediré a Minnie que vaya conmigo ¡No, claro que no! ¡Mini irá conmigo! ¿De qué te ríes? No tienes oportunidad ¿Por qué no? Alguien tan enclenque como tú no puede competir Contra alguien tan rico, guapo y atlético como yo ¡No puedo, eh! ¡Ya lo veremos! Te diré algo ¿Qué tal si lo arreglamos con un voleibol de playa? El ganador lleva a la muñeca al Luau ¿Pretendes que tratemos a Minnie como un trofeo? ¡Jamás! Lógico, no eres un hombre, sino un ratón Un pequeño ratoncito ¡Bien, niño, listo! ¡Acepto! ¡Alto! Toma las riendas, amiguito Debo calentar ¡Bien, estoy listo! ¡Ja! ¡Solo estaba calentando! ¡Ja, ja, ja! ¡Jaté! ¡Jaté! ¡Ohnenos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete! Los Ángeles, Kauai, China, Egipto, Londres, Nueva York, Oklahoma ¡Ja! ¡Punto y juego! Oye, Minnie, ¿te gustaría ir a Luau esta noche conmigo? ¡Oh, Mickey! ¡Me encantaría! Bueno, felicidades. Parece que ganaste tu trofeo después de todo. ¿Trofeo? ¿Acaso soy una especie de premio? Seguro. Como dijo Mickey, tratemos a Minnie como un trofeo. ¡Mickey Mouse! No, no, no. Fue lo que dije. Lo que quise decir, lo que dije fue... Yo iba a invitarte a Luau, pero él dijo que debíamos ganarte en el voleibol. ¡No! ¡Puedo explicarte! No hay nada que explicar. Creí que eras un caballero, pero solo eres un cerdo chauvinista. ¡Mortimer! ¡Mortimer! ¡Me encantaría ir contigo! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, rayos! ¡Oh, Mortimer! ¡Eres tan risueño! Y tú, Minnie, eres un sueño. ¡Oh, ja, ja, ja! ¿Y qué dices si hacemos realidad los sueños? ¡Ah! ¡No arruines la velada! ¡Vamos! ¡Solo un besito! ¿Qué? ¿Quieres un golpe o dos? ¡No, muñeca! ¡Solo un beso! ¡Ja! ¡Ah, cha, cha! ¡Qué beso! ¡Oh, oh! ¡Mortimer! ¡Aléjate de mí! ¡Oye, deja en paz a mi chica! ¡Pero si es mi viejo amigo! ¡Ja! ¡Micky! ¡Ja! ¿Tu chica? ¡Oh, celos! ¡Bueno yo! ¡Es decir, lo siento! ¡Oh, Mickey Mouse! ¿Quieres ir a Luau conmigo? ¿Contigo? ¡Vaya, por supuesto! ¡Pero dijiste que soy un cerdo! ¡Oh, tú no eres el cerdo! ¡Él sí! ¡Ja, cha, cha! 4 de julio, esta noche, Fuegos Artificiales ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Fuegos Artificiales! Oye, Donald, busca un buen lugar para ver los fuegos artificiales y sentarnos a comer. Yo iré enseguida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Asegúrate de que esté despejado! Y de que sea un lugar desde el que veamos bien la noche estrellada. ¡Ya, ojo! ¡Echo! ¡Eluas perfecto! ¡Adiós, y bien andaba! ¡Au! ¡Está pasando ahí! ¡Listo! ¡Adiós, y bien andaba! ¡Adiós, y bien andaba! ¡Oh, no y vaya! ¡La bas data! ¡Adiós, y bien andaba! ¡El hitlero! ¡ Guys! ¡Debe Wakeeña! ¡V由 UAE! ¡ whom呆! ¡Estoy! ¡Oh! ¡Y esto está mucho mejor! ¡Oh, Donald! ¡Cielo, traje unas sillas! ¿Todo está bien? ¡Sí! ¡Todo está silente! ¿Y es una vista perfectamente perfecta? ¡Perfecta! ¡Habrá la perfección, linda! ¡Perfecto! ¡Te veré luego! ¡Habrá la perfección, linda! ¡Habrá la perfección, linda! ¡Habrá la perfección, linda! ¡Habrá la perfección, linda! Así me parece mucho mejor. Donald, qué lugar tan romántico para ver los fuegos artificiales. No debiste tomarte tantas molestias. ¡Oh! ¡No fue molestia! Ah, Donald, creo que te acomodaste hacia el otro lado. ¡Oh! ¡Las brillé! ¡Ah! Ay, no lo arruinaste, Donald. Me gusta la vista que tenemos desde aquí. ¿En serio? ¡Mickey! ¡Auxilio! ¡Ja, ja, ja! Grita todo lo que quieras, pequeña. ¡Mickey Mouse jamás te rescatará! ¡Ja, ja, ja, ja! La casa de Pedro. ¡Tranquila, Minnie! ¡Yo te salvaré! ¡Mickey! ¡Deprisa! ¡Veamos! ¡Este por arriba! ¡No, no, no! ¡No es así! ¡No, no! ¡Ah! ¡Listo! ¡Oh! ¡Dámonos! ¡Ups! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Deprisa, Minnie! ¡Hay que dejar de verlo! ¡No, no! ¡Déjenlo! Parece que al fin nos echamos el lazo. ¡Alto! ¡Ah! ¡Oh, rayos! ¡Sabía que no debía poner una segunda vía! ¡Oh, Mickey! ¡Estamos bien! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Te parece? ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Gracias por rescatarme, Mickey! ¡Oh! ¡Hasta luego, amigos! ¡Los veré muy pronto! ¡Oh! Gracias por ver el video.